Ayer a través de un acto se señalizó el centro clandestino de detención puesto vasco, así estuvieron presentes el canciller argentino Héctor Timerman y también el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quienes no sólo coincidieron en el lugar y en el tiempo, sino también en la necesidad de que la justicia avance en los juicios y en la investigación por las responsabilidades civiles en los delitos durante la última dictadura cívico-militar. Ha quedado más que acreditado por la justicia lo que ha sucedido acá, quienes han pasado por acá y por sobre todas las cosas el sufrimiento que ha quedado acá, la huella que ha quedado en el cuerpo, en la memoria de todas esas personas y en honor a todas esas personas debemos de estar acá. Aquí estuvieron también mucha gente cercana como la familia Greiber, Lidia Papaleo, Osvaldo Papaleo, acá se cometieron aberraciones que no solamente involucran a militares sino a civiles como por ejemplo la gente de Clarín, la gente del diario La Nación. Y todo eso tiene que salir a la luz. Yo estoy convencido, pero estoy más que convencido, de que eventualmente los civiles como Mañeto, Mitre y otros abogados que hoy en día hablan sobre la independencia de la justicia van a ser algún día juzgados por una justicia independiente. Lo curioso de los campos de concentración nuestros, que esto lo tenemos que ver, que fueron lugares urbanos. Tanto esto como el Pozo de Banff y la Brigada de Quilmes son rodeados de casas de barrio. Nosotros todo esto lo reconocimos en el año 85, cuando el primer juicio a CAMS, cuando el juicio a él a CAMS, nosotros vinimos a reconocer y hablamos con la gente del barrio que ahora el barrio se ha ido modificando, y había un almacén en la esquina y todo esto que nos contaba que ellos sabían, porque los policías, los militares, los oficiales del ejército que iban a comprar algunos elementos, y le contaban, está Timberman, está Papaleo, le daban nombre, y ellos lo escuchaban, pero claro, el barrio, al ver la modificación, al ver desempalizada, esas torretas tipo custodia y además hacían simulacros de copamiento de esto, un grupo de enfermos psicóticos graves, ¿no?